En Aniñón, Josema quiere empezar ya a coger almendras, pero antes de pasar a la acción, hay que repasar que todo esté en orden en el paraguas vibrador. Esto es la parte que todo el día va arrozando con los árboles, ya lo veis. Aquí está la boca del paraguas, entonces esto es lo que va todo el día, que dentro que salgo el árbol, tal con las cortezas. Ahora tal cual lo apretamos. Si se apretan, ya están. Yo creo que no pasan nada. Y si no, pues pondremos una arandela más grande, pero ponen ahora a buscar una arandela. Pero son máquinas de campaña que, como yo digo siempre, son costosas de compra. Todas las máquinas de campaña son costosas de compra. Pero además, es que esto, por ejemplo, una cosecha de cereales, probablemente va bastante por lo bueno. Una cosecha de cereales va siempre a tajos buenos. Muy mimadas. En cambio, un paraguas de coger almendras o algo, los almendras donde están generalmente puestos, quitando ahora los últimos años las nuevas plantaciones o sitios muy llanos. Pues aquí ya veis el terreno que tenemos en la niña. En cuestas, sitios con piedras, estos aparatos van todos los días por lo malo, por lo malo. Van a rar de suelo, van a enganchar los troncos, rozan para abajo tal. Entonces requieren para las horas que se les hace. Y luego la rentabilidad. Un producto como las almendras, por ejemplo, pues son máquinas que hay que estar todo el día, siempre por las mañanas, en grasas. A revisar los tornillicos, pues estos que van al lado de la boca, tal cual. Que no te pierda ningún latiguillo por ahí, que se ha podido aflojar de... Porque es que estos van por lo malo, pero aún encima pueden vibrar miles de veces a lo largo del día. Pues todo el día vibrando, el día vibrando, pues cualquier cosa se te puede... Eso ya lo tenemos todo por ahí. Muy bien. Pues ahora nos falta reponer un poco de aceite de nivel al... Bueno, que esto es un depósito que lleva incorporar el paraguas. Y tiene que ir más o menos a mitad de nivel, le falta un poco. Y aquí tenemos un nivel, de hecho marca un poco. Tiene que ir aproximadamente por la mitad. Tampoco hace falta que vaya lleno del todo, porque es como todo. Si lo llevas lleno del todo, luego cuando el aceite se estira, cuando coge temperatura, pues te empieza a sobrar aceite por todas partes. Y ahora le falta un poco, pues porque es normal, pues siempre se reventa algún latiguillo o algún relete en alguna cosa. Entonces si te pierde 3, 4 litros de aceite, lo que sea, de cualquiera reventón por ahí, pues le falta. Así que vamos a reponerle. Vale, ¿dónde has dejado papá la tapa? ¿Eh? El tapón. Ahí encima estaba también. Espera, espera. ¿Dónde? No, no, que lo he quitado al final, que lo he dejado encima de ahí de... Ahora te lo traigo. Siempre hacer estas cosas entre dos es lo mejor y lo peor a la vez. Porque tú evitas una cosa lejana en un sitio y luego va otro a ponerlo. ¿Y dónde estaba? Los telespectadores ya saben que los Sebastián... Me parece que era una 30. Sí, que está aquí, no te preocupes. Los telespectadores ya saben que los Sebastián ya hemos el tajo extendido. Pero bueno. ¿Qué vamos a hacer, verdad? En la niñón dicen la palma. Dicen la palma. Si no, no seríamos nosotros, ¿eh? Es la esencia. Cada casa tiene una esencia. Y en la nuestra es eso. Yo no sé si era bueno o malo, pero no lo hemos elegido. Nos persigue. Es como... ¿A que sí, papá? Sí, maño. Es como... ¿Cómo se dice, papá? Yo no sé la copia. No, pero ¿cómo se...? No sé. Eh, Jorge. Se dice... Cuando el gen, por ejemplo, lo que es llamar tonto de una forma sutil, le dices... Persigue la inteligencia, pero no es más rápida que tú. Pero... Pero... Pues a nosotros igual... Perseguimos a la faena, pero va por delante de nosotros. Vamos todos los días corriendo. Por mucho que intentemos... Ganarle terreno, no podemos. Eso. Por mucho que nos empeñamos, cada vez que corremos nosotros más, yo también. Pero, mira, al final... No nos damos mal. Y... Y ya está. Ahora ya lo tenemos. Comprobaremos, porque... De verdad, no lo hemos comprobado nada. Ahora que ya tenemos el aceite, tenemos las peladoras, tenemos todo puesto. Comprobaremos que nos funcionen bien todos los mandos, que nos funcionen todo bien. Y al campo. Y eso lo veremos próximamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!